Bueno, entonces damos inicio, buenos días nuevamente a todas, bueno chicas, bienvenidas que están aquí de manera presencial este día y buenos días a todos los que están en casa, bienvenidos a la clase de lengua de hoy, espero que hayan tenido un buen descanso, a pesar de los temblores que dicen que hubo, no sé si lo sintieron, dicen que fueron varios, por lo menos se registraron 12 sismos durante la noche, yo no sentí ninguno, espero que no hayamos sentido y que no nos haya quitado el sueño, también hay personas que sí padecen de temor o de miedo a los temblores, pero igual espero que hayan podido descansar, el tema de hoy es la entrevista periodística, si se fijan en este tema ya no está relacionado ni con la parte de literatura, ni con ortografía, ni con figuras literarias, porque con ustedes prácticamente ya cubrimos estos temas, con ustedes son los que vamos más adelantados ahorita, así que son los primeros con los que vamos a desarrollar este tema. El tema de la entrevista es bastante teórico en el sentido que vamos a leer qué es una entrevista, cuáles son sus características y dependiendo del tiempo que nos llegase a alcanzar, vamos a hacer un ejemplo, vamos a hacer un ejercicio de crear nosotros una entrevista. En el caso de las chicas que están aquí, pues sería entre ustedes dos, ¿verdad? Y en el caso de los que están en la casa, sería plantearse una situación hipotética de cómo hacer una entrevista o a quién hacerlo. ¿Cuál es el objetivo? Identificar los rasgos característicos de la entrevista periodística. Yo sé que todos manejamos quizá alguna definición de entrevista, o se nos ocurre algo que es una entrevista, vamos a hacer una prueba, vamos a ver Naomi, ¿qué se te viene a la mente cuando escuchas la palabra entrevista? Preguntas. Reconocer nuestros conocimientos previos y fundamentarlos con ya información que está un poco más específica, un poco ya más basada en estudios previamente realizados. La reflexión de hoy está orientada en el marco del Día de las Madres. Ayer, de hecho, también fue sobre las madres, porque esta semana vamos a hablar de eso. Pensando o analizando que el Día de las Madres no solo debe ser el 10 de mayo y solo ese día me voy a acordar de que tengo mamá y que me voy a portar bien, ¿verdad? Debería de ser bien. La reflexión de hoy dice, Dios no podía estar en todas partes, por eso creó a las madres. Vamos a ver, Jessica, ¿cómo interpretas esa frase, Jessica? ¿Qué crees que nos quiere decir? ¿Estás de acuerdo? ¿Cuál es el mensaje? Dale, dale, no hay problema. Pensá. Si no, después te va a ayudar Naomi también. Perfecto, muy bien, María, muy buena reflexión. Lo que nos dice Jessica es muy cierto y de hecho en eso está orientada la frase de reflexión de hoy, porque nosotros sabemos que si hablamos de Dios es un ser supremo, ¿verdad? En el que nosotros creemos, pero que no está presente de manera concreta, es decir, que no anda a la par mía, que yo lo puedo ver, ¿sí? Entonces, en ese sentido, según esta frase, lo que sucede es que Dios dejó o creó la figura de una madre para ser aquella persona que nos va a cuidar, que nos va a querer, que nos va a proteger, así como lo está o como lo mencionó Jessica. Y en ese sentido, pues, creeríamos nosotros, o creo yo, que lo importante también es que ese amor o que esa protección, pues, que sea recíproca y en la medida de lo posible, que nosotros podamos también retribuir todo lo que nuestras mamás hacen por nosotros, pues, sería lo mejor, ¿verdad? Y pensar que no solo es un día, debería ser todo el mes, todo el año y toda la vida, el momento de agradecer a nuestras madres por lo que han hecho por nosotros. Bien, entonces ahora vamos a empezar con el desarrollo del tema. Voy a compartir la pantalla para los que están en la casa, la pantalla del libro web, o sea, de lo que vamos a leer del libro de texto, que es la página 128. Yo esperaría que todos tengan ya listo en su cuadernito la fecha, el objetivo, la reflexión y todo lo demás, y que ya solo estemos esperando y que estemos listos para leer. Si se fijan, vamos a empezar donde está justo la entrevista periodística y dice definición. Para la definición me va a ayudar Naomi a leer los tres primeros párrafos y de una vez vamos a procurar ir subrayando aquellas ideas que consideremos importantes porque yo voy a escribir aquí en la pizarra cuáles son aquellas ideas que son, digamos, que las más claves para poder comprender el contenido y que de esa manera ya tengamos en nuestro cuaderno, pues, la extracción de dichas ideas. Así que, Naomi, me haces el favor de empezar. La entrevista periodística es una conversación por algo que me da en el sentido de la entrevista. En cualquier tipo de descripción de la entrevista es un recurso de multitudinidad, no se puede levantar a su sistema de interés, además, por relacionarse de una función que el diálogo puede existirse y de esa manera se puede realizar con la universidad en una función de gente de la universidad. Vale, hasta ahí, primero. ¿Qué idea podemos destacar o qué idea podemos sacar de este primer párrafo? ¿Qué es una entrevista periodística? ¿O qué idea deberíamos tener como primer punto en nuestro cuaderno? Ajá, exactamente. Es una conversación. Y, de hecho, cuando yo hacía la pregunta de los saberes previos, Naomi me decía que era pregunta, se le venía a la mente. Entonces, esas preguntas, obviamente, se hacen a través de una conversación. Esta conversación puede ser de dos maneras. Puede ser oral o puede ser escrita. Y ahí es donde a veces entra uno en conflicto y dice, bueno, ¿y cómo una entrevista puede ser escrita? Sí puede ser escrita. De hecho, ya vamos a ver algunos rasgos característicos. Vaya, ¿será que hay alguna otra idea? Exacto, muy bien. Permite abordar a fondo un tema de interés. O sea que, en este caso, la entrevista no es de cualquier cosa que se me venga a la mente, sino que tiene que ser de alguna situación, de algún tema, de algún contenido que sea de relevancia para el contexto en el que se desarrolla. Voy a mover aquí para que puedan observar lo que estoy escribiendo. Es una conversación, puede ser oral y escrita, y permite abordar a fondo un tema de interés. Vale, creería yo que esas son las ideas más importantes. Ahora, hay una parte ahí donde dice que el diálogo puede extenderse. Pero, si yo tengo una conversación, voy a anotar aquí también cuáles son las dos figuras que tienen que aparecer. Entrevistador y entrevistado. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿para hacer una entrevista creen ustedes que el entrevistador necesita preparación previa? Sí, ¿verdad? Sería lo ideal, sería lo correcto, que en el caso de establecer una entrevista, o que yo sé que voy a realizar una entrevista a alguien, como entrevistador, como entrevistadora, debería prepararme con algunas cosas. Porque si yo voy a hablar de un tema de interés, debería conocer yo acerca del tema de interés, debería de conocer un poco acerca de la persona a la que voy a entrevistar, y combate en ello hacer las preguntas. Porque no tendría sentido que yo vaya, voy a hacer una entrevista, no conozco al que voy a entrevistar, y ni siquiera conozco del tema. Entonces, ahí, en serio que estaría un poco extraviada, estaría un poco perdida. Y el objetivo de una entrevista es que sea bastante cuidadosa con las preguntas, porque a veces podemos llegar incluso, o el entrevistador puede llegar a hacer alguna pregunta incómoda sobre alguna cosa, si no conoce de la persona que está hablando, ¿verdad? Y meter la pata, como decimos en Buen Salvador. ¿Para vamos a leer el otro parra? Naomi, por favor. Muy bien, vamos a sacar dos ideas de ahí. ¿Cuáles creen ustedes que pueden ser las dos ideas que yo voy a destacar, o que podemos considerar las más relevantes? ¿Qué es lo que debe prevalecer? Ajá. Exacto, muy bien. Debe prevalecer el punto de vista del entrevistado. O sea que ahí no es un debate. Sí, porque aquí hay que tener mucho cuidado de, al momento de hacer una entrevista, el entrevistador no es que va a llegar con la espada desenvainada, a ver, va, pues si vos me decís eso, entonces yo te voy a refutar. No, porque el objetivo en este caso es que el entrevistador, sí es cierto, realiza las preguntas, cuestiona sobre algunas cosas, pero el punto de vista que va a prevalecer es el del entrevistado, porque él va a responder según su criterio, según sus opiniones, según sus ideas. Y el entrevistador no tiene por qué meter su juicio crítico ahí, sí, no tiene por qué pelear. Pero mire, ¿y usted por qué está diciendo? No, o sea, no es que, no es un debate, no es una mesa redonda, no es una discusión. Simple y sencillamente es recibir la información, exactamente. En nuestro país hay algunos programas de entrevistas y a veces no se cumple esto, porque a veces los entrevistadores se notan claramente que tienen alguna visión que es política establecida o tienen ya su punto de vista establecido y a la hora de la hora les hacen preguntas como que estuvieran atacando, más que como que estuvieran queriendo saber información. ¿Qué otra idea vamos a sacar de este párrafo? ¿Qué otra idea vamos a sacar? Porque la información no la quiere para él, la información se quiere para transmitir con el público, ya sea esta comunicación escrita u oral, y que cabe mencionar que la que más se aplique es la oral, las entrevistas orales son quizás las que más se dan o las que más se desarrollan, esas incluyen la televisión, la radio, ¿verdad? Esos programas que ya son específicos para eso, pero los receptores finales en realidad es el público, el público que está interesado en eso, porque ustedes no me van a dejar mentir. Entonces, si ustedes van pasando la tele y encuentran un programa de entrevista, Naomi, ¿te quedas viendo la entrevista o la pasaste? Exacto, depende de quién ustedes estén entrevistando, y eso es lo más lógico, yo sé que los que están en casa también piensan en eso, depende de quién, si yo veo y no me llama la atención, ni siquiera sé quién es, y yo lo paso, pero si soy del público que está interesado en conocer sobre tal persona, sobre cierto tema, entonces lo voy a sintonizar, o lo voy a escuchar, o lo voy a ver, entonces el receptor final es el público. Bueno, vamos con el tercer párrafo. Naomi, por favor. ¿La entrevista con los equipos para reclamar la información se utiliza en el contacto de los clientes? ¿El mismo medicina, política, social y democracia? Bueno, si se fijan, las entrevistas se pueden utilizar en un montón de cosas. Entonces, lo que hace la entrevista es recabar información. Recabar es recoger información, ¿verdad? Retomar información, y eso incluye diversas áreas. Voy a agregar aquí de diversas áreas, y ustedes subrayen en su libro cuáles son esas áreas, ¿verdad? Por ejemplo, el año pasado, bueno, incluso este año todavía, con el tema del COVID, el tema de la pandemia, muchas veces se hicieron entrevistas a epidemiólogos, a personas que conocen del ámbito de la salud, a médicos, a personal de los hospitales, del seguro, ministros de salud, etcétera. Entonces, en ese sentido, quiere decir que una entrevista recabe información de diversas áreas. Obviamente dependiendo quizás de los temas de coyuntura del momento, ¿sí? Cuando fueron las elecciones, ¿a quién se entrevistaba? A todos los candidatos, a los que estaban relacionados con eso. Entonces, como que depende también de las situaciones. Cuando se iba a dar lo del regreso a clases, que si regresábamos, que no regresábamos, que si era semipresencial, que si era obligación, ¿a quién entrevistaban? A la ministra de Educación, a la diseministra, a todos los relacionados con eso. La entrega de computadoras, todo lo que tiene que ver. Obviamente depende del área en la que se quiera recabar la información. Así es a quién se va a buscar para entrevistar. Vamos con la finalidad. La finalidad la va a leer Jéssica, por favor. Muy bien. Perfecto. Gracias, Jéssica. Si ustedes pusieron atención y si ustedes llevaron la lectura en su libro también, cuando hablamos de la finalidad, dice que es obtener respuestas sobre un tema. O sea que prácticamente lo que estamos haciendo, o mencionar la finalidad, es retomar lo que acabamos de leer en la definición. El punto de vista o las respuestas que se van a obtener son desde la perspectiva del entrevistado. Y eso es cuestión de lógica, ¿verdad? O sea, un entrevistador debe tener 100% claro que todo lo que le va a contestar el entrevistado es su punto de vista, sus opiniones, sus percepciones sobre el tema. Y luego, el objetivo principal, después de obtener respuestas, será recopilar la información y después de recopilarla, ¿qué va a pasar? Exacto, publicarla, darla a conocer a las personas. O sea, difundirla. Entonces, ahí prácticamente está la cadenita, la cadenita del procedimiento, o la cadenita de lo que va a suceder. Obtener respuestas sobre un tema, el entrevistador pregunta al entrevistado, el entrevistado da su punto de vista sobre el tema, da su percepción, da sus opiniones. Cuando ya se ha realizado la entrevista, obviamente se ha recopilado información. La información que se ha recopilado es, obviamente, lo que el entrevistado ha dicho, ha soltado a la entrevista. Y el objetivo principal, o el final, es difundir la información, o sea, darla a conocer. ¿Cómo se puede dar a conocer la información? Se puede dar a conocer a través de diferentes medios, y que ya lo leí a Jessica también. Puede ser de manera periodística, puede ser en la televisión. La televisión exige medios audiovisuales, o sea, casi siempre está uno frente a otro, que las cámaras, que las luces, que el maquillaje, que el vestuario, son un montón de cosas. La radio también puede ser un medio para difundir. Ahora, si yo les pregunto, ¿qué prefieren ustedes, una entrevista en la tele o en la radio? La mayoría respondemos en la tele. ¿Por qué en la tele? Por lo menos para ver, es un poco menos aburrido, ¿sí? Porque, quieras o no, a veces las entrevistas pueden tener un tono que no es muy llamativo. O sea, no es que me vaya a llamar la atención como una telenovela o una serie, ¿verdad? Obviamente, pero lo que sí sucede es que si yo estoy interesada en el tema, entonces voy a ver la entrevista con todo el gusto del mundo. No me va a parecer aburrido. Y hay veces que hacen entrevistas, o sea, de manera de ver, pero no hay publicada ninguna revista, y es puro texto, pero eso sería oral o escrito. Escrita, las dos, las dos, porque al momento de realizarla, fue oral. Y luego, pues al momento de publicarla, está escrita, entonces se manifiesta en los dos. A menos que las preguntas se hayan enviado, porque a veces puede ser una entrevista, ponele, que Jessica querés hacer una entrevista a señores, pero resulta que no tenés tiempo, no podemos coincidir ni vernos. Entonces tú me vas a enviar por correo las preguntas, yo te las respondo y te las envío. Porque también se puede dar de esa manera, que la entrevista sea puramente escrita, y que las respuestas que se vuelquen, pues sean siempre las del entrevistado, y solo pasan quizás por un proceso de revisión, ¿verdad? O sea, el tema de redacción, ortografía, porque no siempre un entrevistado va a ser culto en todo el contexto de la palabra. Entonces, puede que sea de la oralidad a la escritura, o sea, que lo hagamos hablar de que después se escriba, procurando mantener fielmente lo que el entrevistado dijo, sin cambiarle nada. Y también puede ser en algún momento que sea 100% escrito. O sea, que tanto preguntas como respuestas se transmitan solo escrito. También se puede dar. Vaya, ¿anotaron lo que está en la pizarra? ¿Ustedes también lo anotaron? Sí, vaya. Para que tomen notas, si toman notas es más fácil, porque a la hora de estudiar, simple y sencillamente nos vamos pasando. Obviamente las ideas con las que están en el libro las hemos sacado de ahí, pero a veces nos acostumbramos a subrayar todas, como que fuera tapizado. Ya sabemos que eso no es lo ideal. Vale, luego tenemos un esquema. Tenemos un esquema donde están las características. Estas características en realidad son bastante sencillas de entender. Vamos a irlas leyendo. Características. Ofrecen retroalimentación inmediata. ¿Qué quiere decir ofrecer una retroalimentación inmediata? Que hay una respuesta en el momento. Sí, ustedes saben que si ya estamos organizados para una entrevista, ya sabemos que está el entrevistador, el entrevistado, voy a hacer las preguntas, me va a responder. Entonces esa retroalimentación es en el momento. Sí, no es, vaya, espere, le voy a contestar otro día. No, tiene que ser en el momento porque el contexto ya está adecuado para eso. Se desarrolla en una reunión prefijada. Normalmente se organiza cuándo, a qué hora, dónde, quiénes van a estar, qué temas se van a tratar. El entrevistador mostrará interés por la información recogida. Esa es otra cosa. Creo que es bastante obvio. Como ya les mencionaba, en el caso de la entrevista, el entrevistador no tiene por qué exponer su punto de vista, ¿verdad? Ni ponerse a debatir, ni a pelear, ni nada. Pero también tiene que mostrarse interesado, aunque no comparta la opinión, tiene que mostrarse interés. ¿Cómo el entrevistador puede mostrar interés a lo que le está diciendo el otro? Veamos. Piensen ustedes de qué manera podría mostrar interés el entrevistador hacia el entrevistado. Que parezca que le está poniendo atención. ¿Qué gestos, qué cosas podríamos hacer? Reaccionando. Reaccionando a lo que dice. Por ejemplo, cuando alguien le dice algo, si usted asiente con la cabeza, es como que le está llevando el hilo. Ajá, sí. ¿Verdad? Como, por lo menos, me está interesando. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa cuando el entrevistador hace la pregunta? El entrevistado hablando y el otro viendo para otro lado. O así viendo el reloj. Entonces, eso resulta desagradable. Desagradable para el entrevistado, por supuesto, pero también para el público. Porque es que hay alguien que lo esté viendo. Y es simpatizante o está enterado del tema. No le va a gustar el desplante. O la falta de respeto. ¿Sí? Porque no es. O que le corte. Usted hablaba. No, va. Entonces, va. Siguiente pregunta. No, ¿verdad? O sea, es que también hay que tener tacto. Hay que tener cuidado con eso. Yo sé que la mayoría de veces se hace. Pero podemos cometer esos errores en algún momento que nosotros hay que hacer una entrevista. Va. La siguiente. Parte de un tema. Delimitado sin perder la flexibilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que ya el tema está establecido. Pero, ¿qué quiere decir que no va a perder la flexibilidad? Si en algún momento el entrevistado se sale del tema para tomar alguna referencia, no le voy a decir, vaya, regresa el tema, pues ya se me salió. No. ¿Sí? La flexibilidad implica, si bien es cierto, vamos a hablar de X tema. Y eso es lo que nos interesa. Todas mis preguntas como entrevistadoras están orientadas a eso. Pero, ¿qué pasa si hace una digresión? A veces las digresiones son aquellas cosas en las que nos salimos del tema y luego regresamos. Entonces, en ese sentido, el entrevistador tiene que ser flexible de no mostrarse que vaya, se salió, pero es que no es lo que le pregunté. Por ejemplo, ese tipo de comentarios, de verdad, que pueden resultar molestos e incluso, se puede dar el caso en el que el entrevistado se moleste y diga, bueno, hasta aquí terminamos. Porque en realidad es una falta de respeto. En la vida cotidiana, imagínense nosotros, cuando estamos hablando, de repente alguien, usted está contándole a su amiga, fíjate que no sé qué, y usted es bien emocionada. Y de repente sale con alguna pregunta en la que, pero ya te lo había dicho, usted es que no va a estar poniendo atención. O usted contándole a su amiga bien emocionada y ya queda viendo la hora. Como, ay, ya, va a terminar. Se nota, se nota cuando alguien no le está poniendo atención o no está exigiéndole el hilo. Entonces, en este caso, el salirse del tema no implica tampoco que se va a disparatar completamente y que va a salir hablando de otra cosa, pero tampoco es cuestión de ser inflexible, sino que en algún momento la plática, porque es un diálogo, en realidad es un diálogo, que obviamente el que más habla o el que más expresa su opinión es el entrevistado, es obvio, pero no por eso el entrevistador va a dejar de respetar, ¿verdad? Y va a ser demasiado estricto. Siguiente. Tiene un objetivo que se toma en cuenta en el desarrollo. El objetivo, ya sabemos que la finalidad principal de una entrevista es obtener respuestas, luego recopilar la información y luego difundirla. Pero, en este caso, ¿el objetivo cuál será? ¿Será un objetivo de transmitir información nada más? ¿Será un objetivo de persuadir? ¿Será un objetivo de influir en la decisión de las personas? Porque también puede ser en el ámbito electoral, por ejemplo, cuántas entrevistas no se dan en el que la gente al escuchar las respuestas dice ¡Ey, sí, quizás me conviene, quizás voy a votar por él! ¿Qué está pasando? El objetivo es persuadir también. O sea que hay diversos objetivos, así como existen las funciones de lenguaje, qué función referencial, qué función apelativa, qué función emotiva, conmover. Por ejemplo, a veces en las noticias hay algunos apartados en los que se entrevista a personas que tienen dificultades de salud o dificultades económicas o algunas situaciones bien complicadas, bien yucas, digamos. Entonces, usted me hace la entrevista de un entrevistador a una señora, por ejemplo, que tiene una enfermedad y que no tiene trabajo y que su casa es de lámina, que sé yo. ¿Lo puede llegar a conmover? Sí. Y usted puede decir, ¡híjole, yo quisiera ayudar! Entonces, el objetivo también tiene que estar enfocado y dependiendo del objetivo, así voy a plantear yo la entrevista. Si es solo informar, si es convencer o persuadir, si es conmover, ahí depende, obviamente, del contexto. Y la última, puede mejorarse durante el proceso. ¿Cómo será que se puede mejorar? En algunas ocasiones, y es lo último, bueno, lo que vamos a ver después, las entrevistas ya tienen un guión y el guión ya está establecido lo que voy a preguntar. Pero, ¿qué pasa si en algún momento yo me doy cuenta que la siguiente pregunta como que no está muy acorde o como que ya se salió o ya me la respondió la persona antes que le preguntara? Entonces, yo puedo modificar o puedo mejorar eso cambiando la pregunta en el momento o quitándola o modificándola. Entonces, la flexibilidad de la entrevista incluye esta parte también que se puede ir mejorando. Ahora, cuando la entrevista es que se va a pasar en la radio, en la televisión, ustedes saben que se puede editar. Entonces, eso también implica que se puede mejorar. Ahora, no es que se va a quitar, ni esa parte no me gustó, la quitas y no la pones. No, no se trata de eso, sino que se trata de aquellas situaciones que por algún defecto o desperfecto técnico o algún que se trabó, o qué sé yo, tal vez, así se puede editar o se puede mejorar, que alguien se trabara. Por ejemplo, sé que no viene al caso, pero cuando se hizo lo de la maratón de la lectura, que se hizo aquí y que fue pregrabada, muchos de los que leyeron se equivocaron, se trabaron cuando leyeron. Entonces, obviamente, al trabarse, detenerse, ¿te trabaste? Ah, va. Entonces, una toma. Pero, ¿qué pasa cuando alguien se equivocó o se trabó? Voy a volver a empezar. O, partir de donde te quedaste y continúa. Entonces, obviamente, cuando ya vimos el producto final, no estaban las trabadas que tuvimos ahí cuando leímos. Entonces, la edición, o en este caso, el mejorarlo, es obviamente para que el público, al momento de difundir la información, pues se muestre más interesante. Porque si ve una entrevista que no sirve, que no le gusta, o que no le llama la atención, pues definitivamente lo que va a pasar después es que ya no va a volver a sintonizar ni el programa de radio o la televisión. Va a decir, ¿para qué voy a ver eso mejor? Si no me gusta. Y ahora vamos a ver lo último del día de hoy, son los tipos. Tipos de entrevista, hay tres. El mismo nombre me dice qué hace cada uno. Vamos a ver una onda. Vas a leer, por favor, el primer tipo. Va, fíjense muy bien. Bien, cuando dice estructurada, o sea, que es aquella en la que de verdad lo que yo he escrito, eso voy a respetar. La cuadrada, digamos. Ya, si ya está el guión establecido, entonces así lo voy a hacer. No tengo por qué estarme yendo por las ramas ni inventando nada, porque ya está establecido. Dice, el entrevistador, porque esto es estructurada, semestructurada, no estructurada, está basado en la perspectiva del entrevistador, ¿verdad? Porque saben que el entrevistado solo va a contestar. Entonces dice, el entrevistador realiza su labor basándose en una guía de preguntas específicas y se limita exclusivamente al contenido de la misma. A veces ocurre algo en las entrevistas y es que el entrevistador solamente es un mediador que va a decir las preguntas, pero probablemente las preguntas no las haya hecho él. Póngale, nosotros estamos tres. Está Jessica, está Naomi, estoy yo. Entonces resulta que la entrevista se la vamos a hacer a Jessica, porque ella es el personaje célebre que queremos entrevistar y es de importancia para nuestro país. Entonces viene Naomi y ella es la que quiere realizar las preguntas, pero ella no va a hacerle las preguntas a Jessica, sino que ella es la directora del medio de comunicación. Entonces ella crea las preguntas y me dice, vaya, usted, o sea, en este caso yo, va a ir con esta guía y estas preguntas son las que le va a hacer a nuestra entrevistada. ¿Cuál va a ser mi misión ahí? Simple y sencillamente limitarme a leer y a preguntar lo que está ahí. Lo lógico sería que yo investigue por mi cuenta un poco, por lo menos para saber quién es el entrevistado, conocer un poco del tema, pero no voy a preguntar absolutamente nada que no esté en ese guión. Y ese guión, en este caso no lo creyó, me lo dio mi jefa. Entonces, ¿qué sucede? En ese tipo de casos, porque también se da. A veces el entrevistador es un comunicador nada más, ¿ya? Yo estudiaba, hay un comunicador, salgo en la pantalla, me preguno, me maquillo, pero en realidad detrás de lo que estoy diciendo, hay alguien que hizo el guión, no lo hice yo. Exactamente, por la estética. Alguien que se vea bien, que se vea simpático, que atraiga a los medios, ¿verdad? Que cuando yo vaya pasando el canal, que lo atraiga quizás el físico, a la persona, el hombre, la mujer, y yo digo, me quedo, me quedo viéndolo, a él el interés. Pero en realidad, quizás no lo hizo él. Y a veces mucha gente hasta hace burla y cuestiona, es que es tan bonito y por dentro, o la pregunta, ¿qué hace? Pero, y si no la hizo él, pues. Y también se puede dar. Ahora, también se puede dar el caso que yo haga el guión y que yo haga la entrevista, que sería quizás lo ideal, ¿verdad? Lo ideal porque si yo estoy interesada y yo conozco el tema, etcétera, sería el mejor camino. Sí, porque podría como improvisar si se llega a salir. Exacto, exactamente. Si algo me llega a pasar, te sale del tema, o las cosas se ponen, o toman un camino distinto, yo puedo improvisar. Pero imagínese si solo soy el muñequito de porcelana que está hablando y, híjole, ¿y ahora qué voy a decir? Ni modo. Sigue, ajá, sigue las preguntas, pase lo que pase. Exacto, exacto. Y a veces, cuando alguien está poniendo atención, no crean que sí se nota. Sí se nota cuando, y esta pregunta, y de hecho quizás no tenía nada que ver, ni siquiera, con lo último que el entrevistado dijo. Y se nota. Pues sí, suena raro. Bueno, vamos con el siguiente tipo. Jessica, léelo, por favor. Y ahí está cortado, si se fijan. Dice, se utiliza una guía de temas o preguntas. Sí hay una guía, ¿verdad? Y el entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas adicionales para precisar conceptos U. Vale, quitemos la U y dejemos conceptos. Vale. O si no, puede ser U otra información. Vale, para que no quede tan raro ahí. Cuando yo tengo una entrevista semiestructurada, es un poquito parecida a la estructurada, pero es menos estricta, menos cuadrada. Porque en esta, si alguien hizo la entrevista y yo solo soy el mediador, aquí ni modo, no hay tales. Voy a decir eso y no voy a inventar, pero nada de nada. En cambio, en la serie estructurada, el entrevistador tiene la posibilidad de intervenir o de crear preguntas o de modificar preguntas. Tampoco aquí está, que voy a cambiar todo y me voy a... No, no, no. Ya está la guía, ya está la pregunta y ya está el tema. Pero existe un poquito de flexibilidad o sea que es menos cuadrada, menos estricta o menos ruda, no sé cómo lo queramos ver, que la estructurada. Y luego tenemos la tercera, que la va a leer Naomi. Por favor. No estructurada o abierta. No estructurada o abierta. O sea que esta lo que tiene es una guía general con temas no específicos. Esta sí es la más free, la más libre. ¿Sí? Tampoco quiere decir que voy a llegar a inventar cualquier cosa. No, hay que llevar una preparación previa siempre, pero lo que sí se pretende es que haya más flexibilidad. O sea que esta no flexible, medio flexible y bien flexible. En ese sentido, si lo entendemos así para que sea más fácil y más coloquial y más sencilla de entender, en el caso de esta, es en la que el entrevistador tiene más libertad de acción. Y la mayoría de veces en este tipo de preguntas son pocas porque muchas preguntas de las que se hacen en las no estructuradas es para que se extienda el entrevistado. O sea, para que hable, hable y responda. O sea, son preguntas bastante generales. En cambio, en esas suelen ser más específicas porque es una pregunta concreta que quiero que me respondan. En cambio, aquí da lugar a respuestas abiertas. Y obviamente, al ser abiertas, son más extensas. ¿De acuerdo? Bueno, ahora entonces, prácticamente con esto hemos terminado la teoría. Si se fijan, hay un ladito, hay un cuadro donde hay un joven en una computadora y dice, se debe definir con claridad el propósito de la entrevista. Preparar las preguntas y los documentos así como el tiempo de duración y el lugar donde se realizará. O sea que, esto implica organizar. La palabra organización es indispensable para una entrevista. Organización de todo. Organización desde el punto de vista o desde pensar a quién voy a entrevistar, cuál va a ser el tema, a dónde lo voy a entrevistar, cuándo lo voy a entrevistar, el tiempo en el que lo voy a entrevistar, cuánto me voy a tardar. O sea que, en este contexto es necesario y en todos los demás, ¿verdad? porque el contexto de la organización incluye muchas cosas. Incluso nosotros en nuestra vida cotidiana deberíamos ser organizados, pero a veces no lo somos. Entonces, en este sentido, una entrevista tiene que ser organizada. Desde el tema, los objetivos que voy a pretender, ya dijimos que puede ser informar, persuadir, conmover, qué sé yo, y con base en mi objetivo yo voy a hacer así las preguntas. Ahora, en la siguiente página, en la 130, solo les voy a mencionar lo que ahí explica, porque aquí ya no vamos a profundizar demasiado porque ya casi es hora que la clase termine. En la página 130, si se fijan, dice, entrevista radiofónica y entrevista televisiva. Lo que está pasando ahí o lo que me describe, que usted va a leer posteriormente, es las características que hacen distinto a una entrevista que se da en la radio, mientras otra que se da en la televisión. Y luego, al final, me dice cuál es el objetivo de ambos tipos de entrevistas, que en este caso no es más que la difusión masiva de información. Todos sabemos que si hablamos de medios de comunicación masivos o medios de comunicación sociales, tenemos muchos, pero en nuestro contexto y en nuestra realidad, casi siempre nos vamos por la tele o por la radio. Somos pocos, son pocos los que todos los días compran un periódico y lo leen completito, porque tienen quizás tiempo. Alguien diría, bueno, tienen tiempo, yo no hago porque no tengo tiempo o piso para estar gastando o tener una membresía del diario X o Yen. No, entonces casi siempre nos vamos por la tele o por la radio. Entonces, en esa página lo que hace es describirnos cuáles son las características de las entrevistas de las entrevistas en la radio versus las de la televisión y cuál es el objetivo. Que el objetivo es difundir información de manera masiva. Si una entrevista se pasa en la radio o en la tele, obviamente el alcance o el impacto va a ser mucho mayor a que si se transmite en otro medio. El periódico, el internet, la internet incluso, a veces uno puede decir, yo uso internet, pero para buscar otras cosas. Me sale una entrevista, un hombre o una mujer ahí y voy a ver la imagen y un montón de preguntas y yo, no, ¿para qué no? O un video y dura 45 minutos, no, ¿para qué lo voy a ver? Hay cosas mejores que ver o cosas mejores que hacer. Entonces, en la tele también puede pasar, pero hay personas que no tienen quizá el acceso a todos estos otros recursos y obviamente nos inclinamos, cerramos el círculo de los medios de comunicación y nos enfocamos en la tele o en la radio. Así que en esa página prácticamente esa es la información que hay. Y con eso, pues prácticamente estaríamos terminando el tema para que tengan chance ustedes de guardar sus cositas para salir a receso y me voy a despedir yo de los compañeros que están en la casa. Chicos, espero que hayan entendido, que hayan comprendido, que me hayan dado a entender con el tema y que de una manera sencilla podamos entender algunos rasgos un poco más específicos acerca de la entrevista, cuáles son sus definiciones, sus objetivos, sus tipos y de esa manera pues también podamos ir analizando cuando nos encontremos ante diversos tipos de entrevistas en diferentes medios de comunicación. Así que nos quedamos hasta aquí, van a receso, que tengan un buen día, cuídense mucho y seguimos en contacto. Gracias. Hasta luego. Bueno, Fátima, hasta luego, hija, cuídense. Adiós, hasta luego. Adiós. .